El jurado ha estado dando su puntuación Y esto luce muy para muy interesante Vamos a continuar nosotros La próxima pareja viene en representación de Santiago Es Julio La Salsa y Nicauli, aplauso para ellos Agente de Cambio CPIR Comercial presenta La pareja es bella, Julio La Salsa y Lady La Bebé Estalzara Estalzara Con mi hotel y perro Son de agua parrandía ¿Y quién eres tú? Soy el loco misterioso Soy el loco misterioso ¡Sorpresa! ¡Prepárese! ¡Prepárese! ¡Federico Gano! ¡Federico Gano! ¡Federico Gano! ¡Federico Gano! Báilalo, Federico Póntalo, Federico Federico, Pártelo, Póntalo Federico, Pártelo, Pártelo Báilalo, Federico Póntalo, Federico Federico, Pártelo, Pártelo Pártelo, Póntalo Federico, Pártelo A gozar, a gozar, a gozar, a gozar ¡Oye! ¡Ataja! 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 Muy bien, muy bien la participación de Julio La Salsa Muy bien, aplauso para ellos, por favor